live en Facebook y ya estamos grabando. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de sistemas complejos organizados por el área de sistemas complejos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Juan P. Garrahan y voy a dedicar un par de minutos para presentarlo para aquellas personas que lo conozcan. Juan P. hizo su licenciado hizo su licenciatura en física en el 92 en la Universidad de Buenos Aires. Después pasó un año como visitante de investigación en Oxford. Quiero pensar que en el Federal Piles. Después acabó su doctorado en el 97 de física en la Universidad de Buenos Aires. Volvió a Oxford. Estuvo allá primero por dos años como postdoc del 98 al 2000. Creo que por aquí ya porque estabas trabajando en cosas de juego de minoría, si no mal no te acuerdo, ¿no? Y temas relacionados. Después del 2000 al 2002, era... Del 2000 al 2003, de hecho, obtuvo una fellow muy prestigiosa en Oxford, que es la Claston Fellow. Y también era lecturer en physics de uno de los colleges más prestigiosos, que es Ballyall College. Creo que es donde, sin más recuerdo, donde estuvo fue Clinton, ¿verdad? Entre otras celebridades. Del 2003 al 2006, fue lecturer en la Universidad de Nottingham. Del 2003 al 2008, recibió un Advanced Fellowship de la EPSRC. Después del 2006 al 2007, se dividió en la Plaza del Leadership, en la misma universidad. Y del 2007 a la actualidad, es full professor en la Universidad de Nottingham. Y en el 2020, fue visiting fellow, también uno de los colleges más prestigiosos en Oxford, que es All Souls. Y a Juan P. nos conocemos... No sé si a los recordarás. Nos conocimos por primera vez en el 2000, si no mal recuerdo. Félix había organizado un seminario, un evento, un workshop sobre vidrios y vidrios de spin en Barcelona. ¿No fue 2001 eso? No, podría ser 2000-2001, algo así más o menos. Creo que 2001, sí, sí, sí. No, me acuerdo, me acuerdo. Y recuerdo, y yo era un chavito, desde un putista académico, estaba empezando el doctorado. Y recuerdo, tengo que contar la anécdota, ¿no? Y recuerdo que estabas dando un seminario sobre ciertas simulaciones que habías hecho de vidrios, donde utilizabas cierto método, donde aumentabas, disminabas también las partículas, las movías, las volvías a aumentar. Y no te acuerdo que un colega es, un colega alemán, te hizo una pregunta, si el método funcionaba o funcionaba. Se pasó como cinco minutos, cuestionaba el método y tú le respondiste de la forma más rápida posible, ¿qué es el problema? Y todos nos reímos. Y desde acá, entonces, pensé, siempre quiero seguir la investigación que hace Juanpe. Juanpe, muchas gracias por estar aquí. Por favor, somos todos, adelante. Bueno, muchas gracias, Isaac. Un gusto estar acá. Encontrarme con unos cuantos amigos y también poder dar una charla en castellano, que hace tiempo que no lo hago. Los slides están en inglés. Entonces, comparto la pantalla. Y muchas gracias por la presentación. Adelante. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, entonces, sí, voy a hablar de, no sé cómo se dice en castellano, grandes desviaciones. Hay expertos en la audiencia. Voy a tratar de dar una presentación más o menos general de este tema y tratar de conectar con un tema que es común en ciencia, en física, en ciencias físicas en general, que es el de los rare events. De vuelta, la traducción exacta no sé qué es, porque evento en castellano es algo diferente. Acontecimientos atípicos, digamos. Entonces, estos son métodos más o menos simples y naturales para estudiar problemas dinámicos. Problemas dinámicos, estocásticos, y a veces ni siquiera estocásticos. También pueden ser deterministas. Y es como lo que va a tratar de presentar es como el marco general para estudiar dinámica. Cuando un sistema tiene una dinámica interesante, es un sistema de muchos cuerpos, no necesariamente de muchos cuerpos, pero un sistema físico tiene una dinámica interesante, es natural estudiarlos con técnicas que es como hacer mecánica estadística, pero de trayectorias. Y sobre el final voy a tratar de conectar con cosas más o menos recientes de Machine Learning, en particular esto es Reinforcement Learning. De vuelta, no sé cómo se traduce. Y espero que no sea problema, porque hay cosas que no sé cómo traducir y las voy a decir en inglés. Entonces, el plan de la charla, ¿cuánto querés? No voy a hablar más de cuánto, 40 minutos, 50 minutos. 40, 50 minutos. Vos me frenás, ¿está bien? Me frenás cuando quieras y para hacer las preguntas, bueno, vos sos el coordinador, pero pagas las preguntas directamente. Como tú lo veas, si quieres, los colegas que tengan preguntas, que las hagan directamente, o si no, tú cada 10 minutitos, 15 minutitos, paras y pides preguntas, ¿no? Como veamos. Entonces, la estructura del plan es más o menos el siguiente. Voy a hablar, dar una introducción a esto de los rare events y lo que yo llamaría una termodinámica de trayectorias. Básicamente, basado en el método de largas de grandes desviaciones. Y después, las otras dos partes, dos y tres, es trabajo más reciente nuestro. Que no quiero ir demasiado en los detalles, esos son los papers, pero lo que quiero hablar es de algunas ideas más o menos generales. La primera es cómo resolver algunos de estos problemas de grandes desviaciones, usando matrix product states, estados de producto de matrices. Y el final es algunas ideas también de cómo esto se conecta con problemas de control óptimo, y lo que en ciencia de la computación se llama reinforcement learning. No sé ni cómo se traduce. Entonces, pero de vuelta, quiero simplemente dar las ideas más elementales y tratar de poner el foco en lo que yo creo son los conceptos importantes y no demasiado en los detalles. Y si quieren los detalles, los podemos conversar también. Entonces, imagínense un problema muy simple, estocástico, probablemente el problema estocástico casi más sencillo de todos. Imaginen que tiene una partícula que está saltando con una probabilidad por unidad de tiempo, un rate gamma, de un sitio al otro, unidireccionalmente. Entonces, es un sistema estocástico. Y la dinámica es, bueno, es marcoviana, es muy simple. La partícula está ahí por un tiempo y salta, después pasa algún otro tiempo al azar en ese sitio y salta y demás. Imagínense que uno quiere clasificar el comportamiento de estas trayectorias estocásticas. Entonces, una manera de hacerlo es definir un observable de la trayectoria. Estoy llamando omega a la trayectoria. La partícula está en una posición, después a un tiempo siguiente salta a otra posición y demás. Esto es una cadena de marcov a tiempo continuo. Voy a usar el lenguaje de cadenas de marcov a tiempo continuo, pero de vuelta. Esta es dinámica marcoviana, estocástica, podría ser discreta también, no es muy importante. Y si uno tiene una trayectoria, puede definir una función de la trayectoria, si quieren un funcional de la trayectoria, que lo llamo k. Y uno simple es el número de saltos. ¿Cuántas en una unidad, en el tiempo t de la trayectoria? La trayectoria tiene una cierta extensión temporal, va desde cero hasta t. Es una cadena de marcov a tiempo continuo. Entonces, hay un número de saltos y ese número de saltos es aleatorio. No es siempre el mismo. Entonces, un observable de la trayectoria puede ser el número de saltos en esa trayectoria. Por supuesto, este problema es totalmente elemental. Este es el problema de Poisson. Es de eventos al azar y descorrelacionados con una cierta probabilidad por unidad de tiempo o gama. Entonces, dado ese observable, y como esto está distribuido, uno puede pensar en la distribución del observable. La probabilidad de observar en el conjunto de posibles trayectorias de longitud t, de observar un cierto valor de ese observable, el número de saltos, k. Y esa es la suma, sobre todas las trayectorias, de la probabilidad de cada trayectoria, de una fusión delta que selecciona ese valor de k. Y la misma información, o bueno, casi la misma información, básicamente la misma información está contenida, no en la distribución de probabilidad, sino en la función generatriz, que la llamo zeta. Déjame sacar. ¿Y qué es la función generatriz? Bueno, es una transformada respecto a la probabilidad, de la probabilidad de ese observable k, y la suma de todas las trayectorias, la probabilidad de cada trayectoria, y la transformada de la plaza de la delta, que es la exponencial de e a la menos s, que es la variable que define la función generatriz, por el observable. Entonces, en el conjunto de trayectorias de esta dinámica muy simple, esta es la probabilidad de que este observable tome un cierto valor, y esta es la función generatriz, en el sentido que si se toman derivadas respecto de este parámetro s, y se pone el parámetro a cero, se obtienen los momentos del observable. La primera derivada es el valor medio, la segunda derivada está relacionada al segundo momento, etc., etc. Puedo llamar función generatriz. Ahora, este problema de vuelta se puede resolver exactamente, es muy simple, y esta probabilidad, dijimos, es simplemente el problema de Poisson, entonces la probabilidad de tener K eventos, es la función de Poisson. La función de Poisson es, bueno, lo que está escrito ahí, es el gama por el tiempo, al número de eventos, dividido el factorial, y una constante de normalización, que depende del tiempo. Y es el, obviamente es el resultado exacto. Y si calculan la función generatriz, también es inmediato, y tiene esas formas, e a la t, gama, y esa función de s que está ahí adentro. Ahora, a tiempos largos, uno puede expandir, desarrollar el, el factorial usando Stirling, y lo que obtiene es que, la probabilidad es exponencial, en el tiempo, y una función, que es lo que viene de hacer Stirling, sobre el factorial y los demás términos. Y los demás, y los demás términos en el exponente. Y lo que uno ve es que, tanto la probabilidad, a tiempos largos, como la función generatriz, la forma que tienen son exponenciales, del tiempo, por una función que depende, en este caso, del observable K, el número de saltos, dividido el tiempo, y en este caso, de la variable que es conjugada, a ese observable. ¿Sí? Y esta es la función, esto lo que indica, es que estas, estas funciones, la probabilidad, y la función generatriz, obedecen lo que se llama, se conoce como un principio, de grandes desviaciones. exponenciales, es decir, exponencial, están exponencialmente, están dadas, una función, la estructura de esas funciones, es una exponencial, del tiempo, y la estructura de la probabilidad, de la función generatriz, están dadas por la función, que está acá, y la función que está acá, en el exponente. ¿Sí? Y entonces, la matemática de esto, y la matemática física de esto, se conoce hace muchos años, acá hay algunos de los nombres, relacionados con eso, y ahí, por supuesto, hay un, un review estándar, que es por Hugo. Esto simplemente, lo que quiere decir, es que, en este problema dinámico, el observable, que es un observable acumulativo, es una integral temporal, es un observable aditivo, el número de saltos, típicamente, si la trayectoria es más larga, el número de saltos, va a crecer, en promedio, proporcionalmente, para observables aditivos, de variables aleatorias, las fluctuaciones de ese observable, grandes, o las fluctuaciones lejos, de los valores típicos, obedecen a un principio, de grandes desviaciones. Entonces, esto lo expliqué, con este ejemplo elemental, pero uno lo puede generalizar, uno puede tener, un sistema arbitrario, de muchos cuerpos, que obedece, una dinámica estocástica, y las trayectorias, de vuelta, usando el lenguaje, de cadenas de Markov continuas, es una configuración, de todo el sistema, una configuración, de many body, de muchos cuerpos, cambiando a otra, cambiando a otra, cambiando a otra, piensen lo que, el sistema que les guste más, que se yo, esferas rígidas, y con una dinámica, estocástica, lo Markov, o un problema de spines, entonces, cada uno de estos, es un estado, de todo el sistema, y hay transiciones, transiciones aleatorias, y esto define, la cadena de Markov, las trayectorias, estocásticas, y a esas trayectorias, se le puede, se le puede definir, observables, que son, esencialmente, integrales, en el tiempo, son funciones, de la trayectoria, que son extensivas, en el tiempo, y esto es lo común, en general, define observables, estructurales, en los observables, de un sistema físico, en general, son extensivos, en el tamaño del sistema, entonces, si uno tiene dinámica, es natural, que el observable, sea también extensivo, en el tiempo, y todo lo que dije antes, se generaliza, entonces, si la dinámica, es estocástica, va a haber una probabilidad, para el observable, calculada exactamente, de la manera, que escribí antes, y va a haber, una función generatriz, y va a haber, una función generatriz, y a tiempos largos, con suposiciones, que en general, se cumplen, que la dinámica, tiene tiempos, de correlación, finitos, y no infinitos, si ese es el caso, a tiempos, suficientemente largos, la probabilidad, y la función generatriz, cumplen un principio, de grandes desviaciones, entonces, están determinados, por la exponencial, del tiempo, que es el parámetro, que determina, el tamaño, de la trayectoria, y una función, que depende, del observable, dividido el tiempo, del observable, intensivo, los observables, son extensivos, en el tiempo, dividiendo por el tiempo, se vuelven observables, intensivos, o del parámetro, que es, el argumento, de la función generatriz, que es un parámetro, conjugado al observable, ¿sí? Y ahora, a este punto, uno ya empieza a ver, una analogía, con lo que, sabemos, de, digamos, de, de nuestras carreras de grado, de la mecánica, estadística, de equilibrio, ¿sí? Es decir, en la mecánica, estadística, de equilibrio, uno lo que tiene, es los objetos de interés, son las configuraciones, hay una cierta probabilidad, por cada configuración, por ejemplo, puede ser, a lo Boltzmann, en un, en un problema térmico, eso define, una probabilidad, de los observables, define una función, de partición, y, cuando el sistema es grande, cuando el volumen es grande, esa probabilidad, o esa función de partición, son exponenciales, en el volumen, y en el exponente, está el volumen, y una función, y generar un potencial termodinámico, una función, una función tipo de, de entropía, o energía libre, esa es la analogía, entonces, acá creo que tengo, tengo los, los slides al revés, pero déjeme saltar, y después vuelvo, entonces, lo que eso define, es una termodinámica, de trayectorias, eso es lo que yo estaba llamando, una termodinámica, de trayectorias, la termodinámica, de trayectorias, es simplemente, definir, un método, de, no sé cómo se dice, ensembles, ensamble, suena mal en castellano, sí, pero un método, un ensemble method, un método de ensambles, de, para trayectorias, equivalente, que eso se aplica a la dinámica, que es equivalente, al método de ensambles, que uno usa, que uno usa, para estudiar, los problemas de equilibrio, en termodinámica, mecánica estadística, entonces, eso lo estoy llamando, termodinámica, trayectorias, y cuál es la analogía, la voy a repetir, porque es importante, lo que define el tamaño, el tamaño del problema, es, lo que es, entre comillas, el volumen, en un problema estático, acá es el tiempo, entonces, los objetos de interés, son las trayectorias, en lugar de las configuraciones, y el tamaño de la trayectoria, lo que importa acá, es el tiempo, eso es equivalente al volumen, el parámetro de órdenes, si piensan en un problema estático, el parámetro de órdenes, puede ser, un observable de las configuraciones, la energía, la magnetización, etcétera, y uno puede, como sabemos de termodinámica, uno puede describir, un problema en términos, del parámetro de órdenes, que es una función extensiva, de las configuraciones, en este caso, de las trayectorias, o en términos de, el campo conjugado, la energía, la temperatura inversa, la magnetización, la magnetización, el campo magnético, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo la representación que uno esté usando, lo que importa es, la distribución del parámetro de orden, o la función de partición, que es la, en la probabilidad, o la, o la función generatriz, es la energía libre, y en, cuando, cuando uno está en el, en el, en el límite de, de tamaños grandes, y estas funciones son exponenciales, del tamaño, por, por una, por, por, por una función, o de entropía, o de energía libre, eso es lo que tiene, para la, para la, la probabilidad, la función es, la densidad de entropía, y para la, para la función generatriz, es la energía libre, eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, estas son funciones de energía libre, y de vuelta, si es magnetización, versus, contra, el campo magnético, es, es la función de Gibbs, o la función de Helmholtz, y, etcétera. Y, en el límite de, en tamaños grandes, la información es la misma, porque estas dos funciones, están conectadas por una transformada de la llambre, ¿sí? Esto es totalmente obvio, lo único que estoy diciendo, es que esto se puede transportar, del, del problema estático, con configuraciones, a un problema dinámico, con trayectorias. Ok, ese es el primer mensaje. El segundo es, esta posibilidad de ver, de ver el problema, en términos, o, de la distribución, del parámetro de orden, o de, en términos de esta, función de, de partición, la función generatriz. Y, como están conectadas por una transformada de la llambre, lo que uno hace, es usar la representación, que es más conveniente, para, este, o para calcularla, o para observarla, en, en un problema concreto. ¿Sí? Y, la otra cosa, que es simplemente un recordatorio, de cosas que sabemos, es cómo es la conexión. Y, bueno, una conexión que va a ser importante, es, es la siguiente. cuando tenemos un, cuando uno tiene una, un, un, un lenguaje, entre comillas, termodinámico, para las trayectorias, uno, naturalmente, trae todas las ideas, y los conceptos, de la mecánica estadística, de equilibrio, a problemas dinámicos. Y, y una de las ideas fundamentales, es la existencia de fases, de diferentes fases, de diferentes estados del sistema, y de transiciones, y no, de cambios de estado, de transiciones de fases. ¿Sí? Y una manera como se puede ver eso, en términos de esta, de esta, de esta dualidad, de esta dualidad, lo leyendre, es, es, como uno conecta, la energía, a la probabilidad, a través de la transformada leyendre. Si, si esta es la energía libre, es decir, una función, que controla la, la función de partición, a través de un, de un, de un campo intensivo, de un, de un campo conjugado, y, y la energía libre, tiene una, una, una forma, digamos, un poco interesante, este, al hacer la, la transformada leyendre, la probabilidad, va a ser unimodal. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en una fase, uno espera que la función de energía libre, de una, una forma de este estilo, y la, y, y, y la distribución del parámetro conjugado, es esencialmente gaussiana, es unimodal, tendrá unas fluctuaciones, no demasiado interesantes, alrededor de un, de un, de un valor medio. Pero cuando la energía libre, y en este caso, el que estoy mostrando, es, 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 es una singularidad de primer orden, cuando hay, em, dos ramas de la energía libre, que se encuentran, en, en un punto que uno puede llamar un punto crítico, em, la transformada de leyendre, a través también de una, de una construcción de Maxwell, lo que da, es, que la probabilidad del parámetro de orden, de una forma más, no gaussiana, pronunciadamente no gaussiana, asociada a una de las, de las ramas de la energía libre, y a otra de las ramas de la energía libre, que eso corresponde a dos, dos fases diferentes, en este ejemplo, que yo estoy dando, de, de, de primer orden, este, están conectados por una, una, eh, por una construcción de Maxwell, porque, la transformada de leyendre, lo, lo, lo que da es, es, es una función convexa, entonces, la probabilidad, la exponencial, de, de, de esa función, que es como una función de tropía, eh, la probabilidad de una forma así, de, de, donde se unen las, los, 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 los dos modos, si, entonces, volviendo a esto que estaba diciendo, lo único que estoy diciendo acá, el, el mensaje, es muy simple, y, el mensaje principal, es que, en, en, en dinámica estocástica, los objetos de interés, son las trayectorias, están distribuidas, hay, observables de trayectorias, que las clasifican, eh, y a partir de eso, usando, esta idea de, 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 los métodos de, 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 de grandes desviaciones, se puede construir una mecánica estadística, de trayectorias, eso es todo, y, lo que, lo que sigue, es como uno calcula, esto, como uno hace las cuentas, esto es lo mismo que mecánica estadística, si uno formula, o, la, la distribución del parámetro de orden, o, la función de partición, la, la, la pregunta es como uno calcula la función de partición, o, como uno calcula la energía libre, y todo el problema técnico, es como calcularla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a, déjame mostrar un ejemplo donde esto es, es, se vuelve más o menos evidente, y esto voy a usar como ejemplo en el que, se pueden hacer problemas que son relativamente simples para entender, pero, suficientemente complicados como para que las cuentas no sean triviales, como en el caso que mostré del, del Poisson, este, ¿y cómo se calcula? Voy a mostrar algunos métodos de cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, lo que ahora, ahora es lo que llaman los Kinetically Constraint Models, son modelos muy simples, de, de variables de E-Sync, o sea, variables binarias 0, 1, en, 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 en un retículo, y el caso que voy a mostrar es unidimensional. Entonces, lo que estaba hablando hasta ahora era, dinámica, dinámica estocástica, de Markov a tiempos continuos, ¿sí? Entonces, voy a parar ahora. ¿Hay alguna pregunta? Isaac, esto es demasiado básico, o? No, yo creo que como presentación, a la área, yo creo que está muy muy bien, o sea, ha sido muy clara, para mí perfecta, no sé si los colegas tienen alguna, alguna pregunta. Déjame ver que, control chat, yo creo que. si no sigo, sigo aplicando esto. Dime. Sí, no, adelante, sí, sigue, por favor, gracias. Bueno, porque esto, esto va a tratar de ilustrar un poco lo que estuve diciendo ahora, de manera más o menos general. Entonces, esta es la función, cuando uno tiene, tiene una dinámica de Markov, la, la probabilidad del sistema, que lo estoy escribiendo como un vector, con esta notación, de Bray, Ketz, como si fuera cuántica, evoluciona, y la evolución está generada por un operador, que se llama el generador de Markov. Entonces, la probabilidad, una probabilidad a un tiempo cero inicial, evoluciona, hace una probabilidad a tiempo T, y la evolución es la exponencial de un operador de Markov. Sí. Y imagínense, el problema más elemental de Monte Carlo, es, es tomar un spin, tomar un spin, y flipearlo. Imagínense Monte Carlo a temperatura infinita, ¿sí? De un modelo de, ni siquiera un modelo, un modelo de, de Easing, a temperatura infinita. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con, con el Monte Carlo? Elige un spin al azar, y lo flipea. Elige, o lo flipea sí o no, con, digamos, con una cierta probabilidad. Elige otro al azar y lo flipea, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy llamando, para este tipo de modelos, los que no tienen un vínculo, un constraint. Este, que el spin se elige y se puede flipear con una cierta probabilidad. El operador, el generador de Markov, si esto es un Markov a tiempos continuos, y uso eso porque es más simple, la parte analítica es más simple en este caso. Entonces, el operador es el que está escrito, acá, es una suma, es extensivo en todos los spines, y, hay un término que es, escrito como una matriz de Pauli, esta es la matriz, que si se le aplica, si se le aplica a un vector, que es, cero o uno, cero o uno, o uno cero, dependiendo de si el estado es arriba o abajo, esta matriz lo da vuelta. ¿Sí? Y los operadores de Markov tienen una parte fuera de la diagonal positiva, que son las que hacen los cambios en la dinámica, y una parte que compensa, que es negativa y diagonal, que codifica las probabilidades de escape de la configuración en la que se está. ¿Sí? Entonces, este es el operador, tiene esta estructura, y esta dinámica, que yo estoy describiendo, la probabilidad por unidad de tiempo de hacer los flips es constante. ¿Sí? Entonces, lo que hay acá es un ejemplo de una trayectoria estocástica de este problema. Este es el espacio, este es el tiempo, los spines se flipean al azar, y obviamente parece ruido blanco la trayectoria. ¿Sí? Y acá, esta trayectoria está en equilibrio, así que esta configuración que yo estoy delineando en colorado acá, es una configuración de equilibrio. Y el estado de equilibrio, que es el estado que aniquila a este operador, es la suma de todas las configuraciones. Es completamente chato. ¿Sí? Todas las configuraciones son igualmente probables. ¿Sí? Entonces, dinámica, estáticamente, el estado estacionario es totalmente aburrido, no le pasa nada. Y si uno mira la dinámica, la dinámica también. No hay ninguna correlación de ningún tipo, ninguna estructura interesante. Entonces, estáticamente y dinámicamente son igual de aburridos. Pero imagínense que ahora uno cambia la dinámica, y define uno de estos modelos con constraints. Este que se llama list model y que es importante para vidrios y demás. Entonces, en este caso, uno toma los spines, y la regla es tal que el spin se puede flipear en una dirección o en la otra, solamente si el vecino, hacia la izquierda, está en el estado de arriba. ¿Sí? Y si no, la transición no es posible. Ni para un lado, ni para el otro. Y en el cambio del operador, esta parte del operador, es la que actúa sobre los spines, es la misma que antes. Él intenta flipear spines de a uno. Pero la probabilidad por unidad de tiempo, en vez de ser una constante como era acá, se convierte en una función que depende del vecino. ¿Sí? Es una función, es una probabilidad por unidad de tiempo que toma valores en los operadores. Mira al vecino y es cero o es uno. ¿Sí? Entonces, esta dinámica, y tomo esto como ejemplo, esta dinámica tiene esencialmente el mismo estado estacionario. Entonces, el estado estacionario es igual de poco interesante, de no interesante. Pero si uno corre las trayectorias, lo que ves es que las trayectorias tienen mucha más estructura que antes. Estas no tenían ninguna estructura, la estática y la dinámica eran aburridas. La estática acá es aburrida, la dinámica es compleja. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo donde hacer la termodinámica de equilibrio, este problema no revela nada. Todo lo interesante está en la dinámica. Y para entenderlo, uno necesita las técnicas de las que estaba hablando antes. ¿Sí? Y esto, digamos, este es el resumen, no todo el mundo está de acuerdo exacto con lo que voy a decir, pero este es el núcleo del problema de los vidrios. ¿Sí? Los vidrios es una clase de sistemas, de muchos cuerpos, donde la termodinámica, la estructura estática, es muy, muy poco reveladora de lo que está sucediendo. Mientras que la dinámica es extremadamente compleja, lenta, rica y demás. Entonces, para entender ese tipo de problemas, uno necesita estas técnicas de métodos de trayectorias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno calcula estas funciones de partición dinámicas? Es natural que uno dice en un problema como este, que el parámetro de orden de las trayectorias que es revelador es cuántos espines se flipiaron, cuántos cambios de configuración ha habido en una trayectoria. Y la razón es que si uno mira las trayectorias, lo que típicamente observa es que estas trayectorias de este sistema, que termina siendo lento y demás, también son heterogéneas en el espacio y en el tiempo. Y esa heterogeneidad está contenida por el número de cambios de configuración que ha habido en una trayectoria. Acá hay una región de la trayectoria donde ha habido muchos flips de spin, y acá hay una región de la trayectoria donde no los ha habido. Y parecen estar en coexistencia. Si yo no le dijera que esto es una trayectoria, otro lo miraría y dice, ah, este es un sistema donde hay coexistencia entre una fase densa y una fase de baja densidad. ¿Sí? Entonces, ese sería el parámetro de orden relevante. es el número de cambios de flips de spins en la trayectoria. Y en la jerga esto se llama la actividad dinámica. ¿Sí? Y es como el parámetro de orden natural para problemas donde la dinámica es lenta. Es decir, si uno piensa en un problema como un vidrio, como un sistema que forma un vidrio, donde la estructura no te dice mucho, lo más natural es pensar que el parámetro de orden es uno que indica si el sistema se movió o no se movió. la actividad dinámica. Juan, ¿te puede hacer una preguntita? Sí, por favor. Este tipo de modelos o quizás dinámicas de vidrios, desde un punto de vista, bueno, desde un punto de vista dinámico, para estudiar la dinámica se han utilizado métodos, por ejemplo, el método de Martins y Aurobos, de Dominic, etcétera, y incluso en algunos casos, para vidrios estudiaba funciones de correlación a cuatro puntos, que te da una idea de fenómenos de qué y de ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, en esta, si tú quieres aplicar teoría grande de desviaciones a termónica de trayectorias, ¿cómo puedo extraer funciones de correlación a varios puntos? O sea, ¿tengo la misma información? ¿tengo más información? ¿tengo menos información? Porque en principio aquí solamente tengo un tiempo, ¿no? Que es un tiempo acumulado de cierta actividad que ves. Sí, es una buena pregunta. Entonces, la respuesta es sí. ¿sí? Y obviamente, si uno quiere, si uno quiere entender este tipo de correlaciones en el espacio y el tiempo, necesita, típicamente, función en correlación de más de dos puntos. ¿sí? ¿Por qué están codificadas, están codificadas en observables de este tipo? Porque estos observables son integrales en el tiempo. Es ideal. Es decir, estos observables son K a un tiempo, más K a otro tiempo, más ta, 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 ta. Claro, claro, ya veo. Cuando uno calcula, calcula momentos o acumulantes de estos observables, naturalmente aparecen las correlaciones a múltiples tiempos. Fantástico. Eso, si querés, es lo que, es una de las utilidades de usar esto. Oye, yo otra preguntita que te quería hacer, a ver si me puedes un poquito de introducción al respecto. ¿Qué pasa si a Carlos List Model y combino las dos reglas? Combino la regla de List Model con la regla del caso aburrido, donde no tienes ningún tipo de constraint. Tú tienes cierta probabilidad, cierta probabilidad, o cierta tasa de aplicar, o bien el List Model, o el caso aburrido. ¿Va a haber un parámetro crítico, un valor para ese parámetro crítico, donde tú veas una transición de fase del caso aburrido al caso del vídeo? Si me das dos minutos, o sea, no lo tengo, pero te lo explico después de hablar de la transición de List Model, como ejemplo de transiciones de fase. ¿Ok? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ah, ok. Y ya está. ¿No? Pero te lo explico un poco en dos minutos. Cinco minutos. Entonces, ok, acá hay una cuenta larga, pero simplemente lo que quería decir es cómo uno formula el problema de calcular la función de partición asociada a un observable de este tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era esta función de partición? Era la suma de las trayectorias, la probabilidad de la trayectoria, y cada trayectoria estaba pesada por la exponencial de E a la menos S y el observable. ¿Sí? Era como un re-weighting, ¿cómo se diría? Como un re-pesado de la distribución de probabilidad original de las trayectorias. ¿Sí? Eso es lo que define este objeto. ¿Cómo es esa cuenta? Bueno, se conecta con lo que se llama la ecuación de Feynman y CAC, o la expansión en serie de Dyson y demás. Hay muchas maneras de pensar en esto. ¿Sí? Básicamente, la suma de todas las trayectorias es la suma de todos los posibles saltos en una trayectoria, los tiempos a los que esos saltos ocurren, y la trayectoria, y esta probabilidad, está dada por una serie de operadores que actúan en el estado inicial y después lo evolucionan, esperan un cierto tiempo, con una cierta probabilidad, hay un salto, etcétera, etcétera. Y estos operadores son parte del generador de Markov. ¿Sí? Y si uno está rescaleando por el número de saltos, quiere decir que cada vez que hay un salto que está dado por este operador, el operador que da el salto en la cadena de Markov, hay un peso asociado a ese salto. ¿Sí? Cuando uno reconstruye, lo que ve es que esta función de partición está generada por un operador similar, pero diferente al operador original de Markov, un operador que no es estocástico, es una deformación del estocástico. En la cuántica, estos se llaman operadores stochastic con Q, en vez de stochastic con C y H. ¿Sí? Porque son operadores que también obedecen propiedades como las del teorema de Perron-Frobenius, etcétera. Pero lo que importa es que si el operador anterior era la parte no diagonal menos la diagonal, que se compensaba, la parte no diagonal adquiere un factor. Y ese factor depende del parámetro conjugado al observable. ¿Sí? Recuerden, el objeto físico es el observable, y este parámetro está conjugado es una manera de hacer la cuenta. ¿Sí? Y esto se llama en la jerga el generador tilted, no sé ni cómo decirlo. ¿Sí? El generador volcado. No es un operador estocástico, es stochastic con Q acá. ¿Ok? Q-U, stochastic. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es este operador? Este operador define la matriz de transferencia de la función de partición. Piensen cómo calculan funciones de partición. Muchas veces, cuando uno puede calcular función de partición, es porque puede definir una matriz de transferencia. En estos problemas dinámicos hay una dirección privilegiada, que es el tiempo. Y a lo largo de esa dirección privilegiada hay un operador que es la matriz de transferencia de la función de partición. Y cuando uno tiene una matriz de transferencia convierte el problema difícil de calcular la función de partición y la energía libre en un problema un poco más fácil que es un problema de calcular el espectro, el valor, el autovalor más grande de la función de la matriz de transición. Entonces, calcular esta función de grandes desviaciones que es como la función de energía libre de las trayectorias se convierte en calcular el autovalor más grande de este operador. Es parecido a un problema cuántico, es técnicamente similar a un problema cuántico calcular el estado fundamental. Entonces, este ejemplo que estoy dando, esto es una cadena, es un operador que es una cadena una cadena de espines y lo que uno tiene que calcular es el autovalor más grande de ese operador y es parecido a calcular el estado fundamental de un problema cuántico. Entonces, voy a ser muy rápido porque esto es, esto digamos, se pone el problema en escena y lo que sigue es toda parte técnica. ¿Sí? Y que para los que saben de esto es interesante porque conecta con métodos de otras áreas. Entonces, ahora acabo de decir que este problema de dinámica estocástica es cómo calcular esa función de partición y lo que parece una función de energía libre es básicamente el problema de, es similar a calcular propiedades espectrales de un operador que es como si fuera un hamiltoniano. ¿Sí? Entonces, uno puede usar técnicas que se han desarrollado en los últimos, qué sé yo, 20 años o 15 o 10, 15 años para ese tipo de problemas cuánticos de muchos cuerpos. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora, voy a mostrar algunos resultados, nada más. ¿Sí? Entonces, imagínense que uno quiere lo que dije, este es el operador deformado asociado a la estadística de flipeados de spin en una trayectoria de este modelo específico. Es como una cadena de spins y uno quiere el autovalor más grande y bueno, hay una técnica que es la técnica de los matrix product states de los estados que son productos de matrices que es aproximar los autovectores asociados al autovalor más grande como es aproximar los autovectores asociados al estado fundamental por un producto de matrices que se llaman MPS matrix product states y puedo dar los detalles pero quiero tratar de hablar un poquito del resto también. Si alguien quiere más detalles lo explico, esto se entiende bien y la técnica estándar, las técnicas numéricas se llaman DMRG density matrix renormalization group que simplemente es una técnica numérica de cómo hacer una optimización de estos operadores de estas matrices que forman este estado que tiene mucho menos parámetros de los parámetros que cubren todo el espacio de Hilbert de estos estados es un método variacional y después uno lo que calcula es el valor de expectación del operador en cuestión entre estos estados aproximados y trata de optimizar las matrices que forman estos estados es una manera gráfica de mostrar el sándwich y trata de minimizar o en este caso maximizar ese sándwich y esto es estándar y se puede hacer hay que hacer algunas adaptaciones para este problema estocástico pues se puede hacer y lo que uno ve y este es el resultado que quería llegar este es un ejemplo de lo que uno encuentra es que si uno calcula ese autovalor mayor como función del parámetro que es conjugado al observable esta función de energía libre lo que ve y con estos métodos uno puede hacer escaleo con el tamaño puede hacer el sistema cada vez más grande entonces lo que ve es que esto tiene una forma una pinta un poco rara porque esto es una escala doble logarítmica para mostrar bien lo que está sucediendo lo que uno ve es que hay dos hay dos ramas hay un el autovalor hay una rama de estas para el autovalor y hay otra rama que es diferente y se encuentran y a medida que el sistema se hace cada vez más grande para los que saben van a entender que ir tener resultados numéricos precisos para una cadena de espines de 400 de espines no es fácil esto es el poder de este método lo que uno ve es que estas dos ramas se encuentran en un punto y que se vuelve cada vez más singular y esto es similar a la a la caricatura que yo había hecho acá una rama y otra rama que se encuentran en un punto singular y ese punto singular se mueve se mueve progresivamente a valores más chicos del parámetro de orden está yendo hacia la dirección de cero entonces este objeto era como una energía libre es una función de generatriz de los cumulantes la primera derivada es el valor de expectación del número de saltos si uno toma las trayectorias y cambia la probabilidad con esa exponencial e a la menos s el número de saltos ¿sí? y lo que uno ve es que si este objeto tiene esta forma donde hay una singularidad ahí si le toma la derivada es la derivada se vuelve cada vez más más discontinua y esto es básicamente la estructura de una transición de primer orden ¿sí? pero recuerden esto no tiene nada que ver con el estado estacionario de la dinámica el estado estacionario es totalmente aburrido no pasa nada esto es una esto es un esto es esto explico esto esto es es una propiedad de la distribución de trayectorias la distribución de trayectorias cuando uno lo piensa como un ensemble ¿qué es un ensemble? es un conjunto de objetos las trayectorias y sus probabilidades cuando uno lo piensa como un ensemble lo que ve es que si si cambia las probabilidades de las trayectorias un poquito ¿sí? con este E a la menos S las 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 recalcula con E a la menos S el número de saltos lo que pasa es que la la dinámica cambia completamente ¿sí? y cambia de un de un tipo de trayectorias que tienen muchos saltos discontinuamente y abruptamente a trayectorias que no tienen ningún salto entonces una una transición de fase en este caso de primer orden en el espacio de trayectorias entre dos fases una fase donde la la dinámica es es densa hay muchos hay muchos hay muchos flips de spines y una dinámica donde no pasa nada ¿sí? y si lo quieren traducir a los vidrios y demás hay una dinámica tipo líquido donde el sistema es ergódico y se mueve mucho y hay una dinámica tipo vídeo donde no se mueve nada y lo que está sucediendo es que un modelo como estos está básicamente parado en la transición y como toda transición de fase la única manera de verlo es primero con la formulación correcta que es esta de las de las de estas funciones de partición para las trayectorias y haciendo escaleo con el tamaño del sistema porque la transición de fase tiene que ocurrir cuando el tiempo se hace muy grande y cuando el sistema se hace muy grande ¿sí? entonces recuerden que uno puede hacer la transformada leyandre de esta descripción un poco abstracta en términos de funciones generatrices y transformarla a algo que se puede medir que es la probabilidad de ver un cierto número de spines en las trayectorias si la transformada leyandre cambia cambia de una representación a la representación dual acá lo estábamos viendo con el con el con el campo conjugado y si uno hace la transformada leyandre lo ve con el observable extensivo que es el número el número de de flips de flips de spin y uno puede ir en principio uno puede ir correr el monte carlo hacer la estadística es un observable si fuera un experimento uno puede ver ir y mirar ese es el observable físico y el el k y el s el conjugado es 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 el campo conjugado que uno usa para calcularlo en calcular la función de partición entonces al final lo que uno tiene es que esa dinámica que era claramente rica y tenía estas fluctuaciones y estas fluctuaciones indicaban una coexistencia mesoscópica en las en las trayectorias que uno genera está asociada con la existencia de dos de dos fases dinámicas macroscópicas una que corresponde a muchos flips y otra que progresivamente se va volviendo a cero que corresponde a cero flips y como esto es una transición de fase hay una construcción de Maxwell y al final la probabilidad de distribución de probabilidad se vuelve básicamente chata entonces estoy casi una introducción muy larga con algunos con algunos detalles más técnicos pero este es el tipo de cosas que esto puede permite ver hasta ahora estuve hablando de tiempos largos y esta transición ocurre en el límite de tiempos largos y tamaños grandes algo que por ahí es para los expertos es que con estos métodos o para alguien que le pueda interesar también se puede hacer la estadística de observables a tiempos finitos que es mucho más difícil porque a tiempos grandes uno lo único que necesita es el estado el autoestado más grande el autovalor más grande de este operador como el estado fundamental a tiempos finitos uno necesita todo el espectro de este operador es un problema mucho más complicado pero con estas técnicas se puede hacer de una manera que si a alguien le interesa le puedo explicar lo que es interesante es lo que ocurre es que la transición que existe a tiempos largos y a sistemas grandes se vuelve un cambio más suave no una singularidad cuando los tiempos se vuelven finitos entonces les muestro este gráfico la transición a la que estábamos hablando antes esta ocurre entre una fase activa y una inactiva a un cierto valor de S que depende del tamaño que se va moviendo hacia S igual a cero cuando el sistema crece entonces si uno fija el tamaño este es el el diagrama de fases dinámico de este problema como función del parámetro S y de la inversa del tiempo entonces lo que hablé antes de tiempos muy largos está acá abajo hay una fase activa una fase inactiva y una transición en ese punto y si uno puede calcular estas funciones de partición en la estadística a tiempos cortos lo que ves que a tiempos más cortos donde los demás autovalores del generador empiezan a jugar un papel lo que ves es que la transición se empieza a suavizar y se empieza a alejar y no sé si ven acá que esto se vuelve cada vez más difuso entonces lo que es una transición se vuelve cada vez menos singular y eventualmente desaparece porque el tiempo se está haciendo más corto entonces no está la extensividad necesaria tanto en espacio como en el tiempo para que haya una singularidad una pregunta técnica si me permites pero en este caso para tiempos intermedios no estaríamos hablando de una función de grandes desviaciones porque la función de grandes desviaciones es en el límite asintótico para T grande entonces mi pregunta es desde el punto de vista técnico no de la parte numérica porque la parte numérica se entiende si te agarras todo el espectro obtienes todas las propiedades dinámicas a tiempos largos medios intermedios y cortos matemáticamente sería posible definir otro objeto que vaya más allá de la función tasa para tiempos largos que también capture este fenómeno ok te doy dos respuestas la primera es que el objeto que siempre existe es esta función de partición si y uno le puede y acá está el logaritmo de la función de partición entonces uno siempre puede definir el logaritmo de la función de partición si y ese objeto por definición sigue siendo el generador de los cumulantes y lo que decís vos correctamente es que no necesariamente esto esto no necesariamente es no necesariamente es el autovalor más grande de este objeto pero una cosa recordar es que también está el espacio también está el espacio el sistema las trayectorias viven en tiempo yo estoy enfocando en la dimensión temporal y también está el espacio y los objetos que estoy considerando el número de la actividad dinámica y demás viven en espacio en tiempo y en espacio y en tiempo entonces todavía puede haber un principio de grandes desviaciones espacial entonces uno lo que diría es que el Z es E a la N el número de espines y algún objeto diferente que depende de S y del tiempo y la T no sale afuera porque el tiempo no es necesariamente largo gracias ok entonces o sea no los voy a aburrir con los detalles pero cuando uno hace esto y tiene técnicas de este tipo después puede hacer scaling en tiempo y en espacio y entender el scaling del punto de transición y eso tiene atrás mucha física porque eso codifica las propiedades de las fluctuaciones ¿sí? yo ahora contesto algo que me preguntaste vos Isaac antes si tomas lo que uno llama el soft east el soft east en vez de tener el n como como 0 1 el constraint es un modelo que tiene el n más un epsilon digamos es como mezclar el east con el unconstrained eso es lo que decías vos si uno ahora va hace la grande desviación entonces suponete que haces n más epsilon y después el operador el e a la menos s x menos 1 este es tu operador ahora y le obtenes el autovalor más grande entonces la grande desviación es a tiempos largos si uno hace el ploteo y acá pone s y acá pone epsilon y lo estoy simplificando lo que dijimos es que para epsilon igual a 0 es la transición que está acá la que estábamos hablando antes y a medida que uno aumenta epsilon la transición sigue existiendo para epsilon chico y después termina en un punto crítico entonces esto es primer orden como estuve hablando antes y esto termina en un punto crítico porque lo que se hace es que las dos ramas se van juntando ¿verdad? hasta que después desaparecen después desaparecen y este punto crítico la criticalidad es y sin 2 y sin en 2D es básicamente la física del y sin de 2D pero en las trayectorias las trayectorias son 2D porque es espacio y tiempo ok entonces tengo algo de tiempo crees que pare ahora no yo creo que vamos bien tenemos como 10 minutos más yo creo les digo un par de cosas más más o menos generales y probablemente para mí interesantes y después otra preguntita aprovechando para que te tenemos aquí de forma virtual en México ok el caso este del soft east que no conocía y pensaba que no se había hecho por eso te lo preguntaba ¿habéis mirado qué pasa para tiempos intermedios? no es una buena pregunta porque nunca tuvimos las técnicas para hacerlo entonces sería es muy fácil es muy fácil de hacer con este método muy fácil muy fácil no 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 debería haber dicho este trabajo con Luke Kouser y de que es mi estudiante en Nottingham y Mari Carmen que está en el Max Planck en Múnich es una cosa para explorar a ver es fácil el método está pero también DMRG tampoco es fácil ¿no? como todo método numérico tiene un tiene un costo de implementarlo y después lo después lo tiene tener la máquina andando y ya está aunque este método requiere algunas cosas requiere un poco de de trabajo más o menos inteligente para hacerlo funcionar sí porque ahora que tienes una línea de puntos críticos una línea de puntos críticos de primer orden que acaban un punto crítico de segundo orden para tiempos finitos sería interesante ver lo que pasa ¿no? en esa línea ahora en el espacio de Epsilon ya fantástico perdón perdón no no está bien y la otra cosa cuando uno tiene tiempos finitos esto es muy parecido a lo que pasa con una transición lo que llaman una transición cuántica donde esto es la temperatura inversa así que donde esto es la temperatura con la temperatura va a cero la transición es la singularidad y con la temperatura y a temperatura finita la transición se mueve y después se vuelve más difusa es la región crítica que a veces le llaman cuando esto es una transición crítica entonces quiero hablar al final de lo que déjame llamar la dinámica óptima es decir todo lo que estuve hablando antes es tratar de entender cómo es la distribución de trayectorias clasificadas por observables como la actividad entonces siempre va a haber trayectorias que tienen un valor típico y después trayectorias que tienen valores atípicos y lo que yo estaba demostrando acá era que las trayectorias pueden tener valores atípicos con una probabilidad muchísimo más grande que uno hubiera pensado si esta hubiera sido la distribución de probabilidad es totalmente imposible encontrar este valor pero dado que uno está cerca de una transición de fase es muy fácil encontrar este valor entonces esto es un método para entender dinámica atípica pero una pregunta es cómo uno puede hacer cómo uno puede generar la dinámica atípica porque si uno corre la dinámica en la computadora o en el experimento lo que sea lo que encuentra casi siempre es lo que está en el pico de la distribución entonces hay maneras eficientes de explorar la dinámica atípica y la respuesta es bueno formalmente sí y después si uno lo puede hacer en la práctica es decir porque lo que estoy diciendo es que la dinámica atípica algún valor de S ese controla cuán atípico es la dinámica atípica está asociada a este operador pero este operador no es estocástico es estocuástico entonces el operador estocuástico no define una dinámica inmediatamente que uno puede decir pongo el operador pongo la dinámica asociada a este operador y lo corro en la computadora déjenme darle una versión gráfica de cómo es esto entonces el ensamble de trayectorias se puede escribir como un gigantesco una gigantesco Matrix Product State los detalles están en los papers en particular en este paper ok entonces un Matrix Product State es un vector en un espacio Hilbert de todas las trayectorias si quieren les doy el detalle después pero créanme entonces la dinámica original está asociada a un vector en un espacio Hilbert abstracto que es este negro que está acá cuando uno hace un tilt cuando uno asocia construye formalmente un conjunto de trayectorias donde las probabilidades están rescaleadas por esta exponencial lo que está haciendo es modificar ese vector y ahora sería este es el vector el tilt trae este vector a este vector a mano yo lo puedo hacer porque es el mismo conjunto de trayectorias con unas probabilidades diferentes entonces el vector vive en un espacio donde las direcciones ortogonales son cada una de las trayectorias y el vector se construye con los con los coeficientes siendo las probabilidades si le cambio los coeficientes agregando este factor cambio el vector de acá acá pero este vector no está naturalmente asociado a una dinámica está asociado a un operador que no es dinámico pero este operador este este operador se puede se puede cambiar se puede hacer lo que es una transformada de gauge que puedo explicar que es pero hay una transformación de gauge que no cambia el vector pero cambia la base que uno está usando para estudiarlo y lo que hace entonces esa transformada de gauge ups lo que hace esa transformada de gauge es construir un operador nuevo que esta es la estructura a tiempos largos hay papers de varias personas incluido de Hugo que explican esto donde el nuevo operador es una transformada de gauge del operador anterior y este operador si es estocástico esto se puede demostrar siempre dado un operador estocástico que define los los eventos atípicos de una dinámica estocástica se puede encontrar un segundo operador que si es estocástico el costo es que uno tiene que resolver las propiedades del autovalor más grande de este operador que ya es un problema complicado entonces es como que tiene que resolver el problema para poder construir otro operador que resuelva el problema como siempre en física pasa eso pero lo que hace esto es entonces las trayectorias típicas de este nuevo operador tilde son las trayectorias las trayectorias atípicas de la dinámica original de esta dinámica las trayectorias que son muy muy difíciles de ver naturalmente en la dinámica original se vuelven las trayectorias típicas de esta nueva dinámica esencialmente es encontrar fuerzas que empujan al sistema la dirección y las trayectorias son del nuevo sistema son las trayectorias raras del sistema anterior tiene muchos nombres la transformada de Gage es la transformada de Dub también generalizada es el nombre que Hugo y Rafael Chetrit le dieron pues una generalización de lo que pasa en los problemas de puentes difusivos y bueno de vuelta eso simplemente todo lo que quería decir de vuelta con estos MPS se puede hacer un esquema donde estas matrices diagonales se encuentran eficientemente con el MPS se construye y se puede correr la dinámica no les voy a dar los detalles pero se puede hacer y acá hay un ejemplo les voy a dar en vez del East Model que ya los aburrí les voy a dar el SEP Simple Exclusion Process Simétrico partículas que saltan un retículo y solamente se puede ocupar con una partícula o un agujero y las partículas saltan solamente entre sitios que están vacíos y el SEP tiene una transición de actividad también acá les estoy mostrando S y esta es la actividad como función de S tiene un salto entre dos fases una fase donde el sistema no puede saltar y una fase donde el sistema salta mucho más que el valor típico y estos son comportamientos raros pero con estos métodos se pueden generar las trayectorias a pedido entonces acá hay una trayectoria que no se mueve generada que sería extremadamente difícil de generar espontáneamente en la dinámica donde todas las partículas se vinieron juntas y por lo tanto no hay dinámica porque se chocan unas con todas con las otras y solamente hay un poco de dinámica acá en la frontera y en el otro caso es donde las partículas se separan lo más posible para poder tener la dinámica máxima tiene correlaciones algebraicas está asociado a lo que llaman un líquido de Luttinger pero de vuelta este y este están que son exponencialmente suprimidos con el tamaño del sistema y el tiempo se generan espontáneamente digamos se generan naturalmente y a pedido con este operador entonces es un método que se puede con los metrics se puede usar y bueno estas transiciones ahora si uno aplica esto están en un montón de problemas clásicos cuánticos de biofísica de materia activa y también en sistemas abiertos si alguien está interesado le puedo contar más de eso y lo último que iba a decir simplemente lo menciono pero si a alguien le interesa también le puedo contar una conexión con lo que se llama reinforcement learning voy a poner ese slide el reinforcement learning es la técnica esta de machine learning para aprender una dinámica óptima típicamente aplicada a juegos o autos que se manejan solos o lo que fuere y está asociado no a cadenas de Markov a lo que se llama cadenas de decisión de Markov pero básicamente es encontrar una dinámica óptima para un determinado objetivo y esto es muy similar y acá termino al problema de hacer los eventos raros típicos porque uno puede tener una dinámica donde si uno juega un juego de maneras al azar una dinámica muy simple la posibilidad de que obtiene el resultado que uno quiere es un evento raro pero si con las ideas que les describí antes si uno logra convertir esos eventos raros en un evento típico obtiene una dinámica donde el resultado típico es el que uno desea y eso sería la 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 policy policy no se traduce en inglés a castellano no es la política sería la el método óptimo de jugar el juego está muy directamente conectado con convertir un evento raro en un evento típico no sé como es el mono el mono que escribe el mono que escribe que escribe que escribe hamlet es un evento raro pero en principio uno puede encontrar la transición de gage la transformación de gage que convierte esa dinámica en un evento típico y entonces uno tiene un mono que escribe hamlet a demanda en este caso de aprendizaje es reforzado por ejemplo para que que una máquina de aprendizaje aprenda a jugar a cierto juego lo que consigues en este caso es quiero pensar que quizás algunas estrategias que si las estrategias las más ganadoras ocurren raramente y eso es lo que quieres hacer que fuerza que esa estrategia que te permitiría ganar ocurra más de forma típica claro es decir es dado una dinámica que como jugas el juego a priori no es inicial temporalmente en el algoritmo lo es pero es decir una dinámica básica que no es óptima como obtener a través de los eventos raros de esa dinámica otra dinámica que está más cerca de la óptima esa es la idea entonces como mover la dinámica original a una dinámica que es mejor desde el punto de vista del objetivo entonces ese es un problema muy similar porque acá digamos es como el problema bueno quiero terminar porque no quiero sacarle tiempo a la gente pero es muy similar a refinar las trayectorias atípicas y a través de ellas refinar la dinámica una dinámica donde las trayectorias atípicas son las trayectorias atípicas voy a saltear como esto se hace y demás y voy a terminar ahí esta es la gente con el trabajo que hablé con esta gente y paro gracias muchas gracias Juanpe por el seminario tan interesante colegas alguna pregunta para Juanpe Juanpe es tu hora de cenar ahora que horas son allá que son las 7 o las 8 7 y cuarto no todavía no 8 y cuarto 8 y cuarto perdón Jorge Jorge más heroico que lo mío exactamente así que me permito hacer la primer pregunta por supuesto adelante Jorge no quería una pregunta respecto del Matrix Product States cuando además de ser cuántico obviamente el problema tiene algo de estocástico ¿hay una interpretación que le puedo dar a estas matrices del Matrix Product State que cargue con algo de la estocasticidad? ¿me enseña algo para ese caso sobre intuición de lo que hace el Matrix Product Ansatz? sí a ver a ver si esto lo responde lo que querés es el vector asociado al estado al autoestado mayor más grande del operador entonces pensás cómo construyo ese vector y el Matrix Product State es el Ansatz cuando construís como un producto de matrices ¿sí? este primero cualquier vector lo podés construir como un Matrix Product State si la dimensión interna donde están si las matrices son suficientemente grandes o sea el ejemplo típico es el ZEP donde las matrices son infinitamente tienen dimensión infinita entonces la dimensión interna de la matriz está asociada a la longitud de correlación espacial del estado ¿sí? entonces si vos tenés un estado si el operador describe un estado una probabilidad clásica con una función de correlación corta el Matrix Product State tiene una dimensión interna que es chica ¿sí? entonces la dimensión interna crece exponencialmente con la distancia de correlación está bien y entonces por ejemplo la famosa solución de qué sé yo de RIDAR con otra gente con las matrices E y D sería un ejemplo de esto para el CEP la solución de ellos ellos resolvieron el estado estacionario de los CEP con fuentes en los bordes que es un estado que tiene correlaciones largas porque tenés transiciones de fase y demás entonces lo que demostraron es que eso se puede escribir con un Matrix Product State que son las E y D matrices con la álgebra de matrices pero pero las matrices son infinitamente de dimensión infinita y lo que quiere decir es que ese estado tiene correlaciones a largo alcance si tomas un ejemplo extremo tomas el CEP el estado estacionario del CEP en el anillo que es un estado difusivo simplemente la superposición de todo o tomas un CEP más simple todavía con una inyección simple en los bordes y demás donde el estado es simple eso también lo puedes escribir como un MPS pero con matrices finitas de acuerdo después la otra pregunta que me parece que te vas haciendo es típicamente los MPS codifican el enlazamiento es entanglement entrelazamiento entrelazamiento que en el caso clásico el significado es la información la información mutual de un lado con el otro lado que básicamente son las correlaciones pero en tu caso si puedo preguntar entonces en tu caso cuando tienes una transición de fase y estás utilizando MATICS product states que te pasa cuando estás haciendo DMRG tienes que aumentar la dimensión interna de las matrices si para capturar para capturar para capturar la transición de fase tienes que hacer la tienes que hacer la dimensión interna más grande entonces ahí haces escalera por eso por eso tienes que parar en 400 más preguntas colegas yo tengo una pregunta más y ya te dejamos ir oye si te fijas bueno esto lo comentamos hace mucho tiempo en el 2005 si te fijas en el método original de Martin C.C.Rose ya hay un principio de grandes desviaciones ahí escondido si simplemente te agarras las funciones generadoras que se acoplan a los observables y por ejemplo en tu caso las hicieses constantes y que no dependen del tiempo justamente tienes las expresiones que obtenías para la función de partición que en ese caso sería la función generadora de momentos en la dinámica en el método de Martin C.C.Rose entonces para otros modelos de vídeos de spin por ejemplo el modelo que Jorge trabajó con Letizia en el 93 que era el modelo PSPin esférico alguien ha hecho grandes desviaciones utilizando Martin C.C.Rose habría algo interesante ahí que explorar cuál sería lo observable en ese caso para ver grandes desviaciones dinámicas tienes alguna idea al respecto nosotros escribimos un paper en el 2011 creo con Rob Jack es una respuesta más o menos de un modelo que no no era de spines continuos era el rom pero que está básicamente en la misma clase de universalidad si querés y entonces que tenés el mismo tipo de transiciones tenés un threshold y tenés la transición de réplicas y demás one step etc y ahí puedes hacer lo mismo porque lo que decís definís de vuelta definís la actividad el número de spines que flipiás y calculás más o menos las mismas cosas y una cosa que uno ve que uno lo ve en problemas más simples también si tenés una transición estática una transición de fase estándar si lo ves también en el modelo de Sink si tenés una transición de fase estática hay transiciones dinámicas también por ejemplo para simplificar en el modelo de Sink la fase paramagnética es una fase activa y la fase ferromagnética es inactiva entonces lo que tenés es podés construir una especie de diagrama de fase no tenés la temperatura y el campo este S que se copla al número en el salto de espines y lo que ves es que la transición entre una fase estática de un tipo y de otro se expande en términos de las trayectorias donde de vuelta las paramagnéticas activas y las ferromagnéticas inactivas después pueblan el diagrama de fase hay un paper de hecho de Jorge relacionado si uno hace el el REM el Random Energy Model el cuántico entonces uno calcula una función de partición que es muy parecida a la función de particiones dinámicas porque la función de partición cuántica es evolución en tiempo imaginario y eso es lo mismo que la evolución estocástica los estados en los que en vez de tomar la traza tenés los estados es como una función de partición de borde y el REM cuántico tiene transiciones de primer orden y después la transición la transición la transición estática estándar en un diagrama de fase que tiene la temperatura y un campo magnético cuántico el campo transverso que es como el S entonces ese diagrama de fase se puede traducir a lo que sería el diagrama de fase un diagrama de fase dinámico de un problema estocástico donde flipas los espines y calculas la integral temporal de una función que es la función del REM entonces lo que quiero decir es que nadie que yo sepa lo ha hecho para modelos continuos con el grado de libertad continuos pero no hay ninguna razón que no se pueda hacer no técnicamente no la hay porque para los que conocemos esos métodos podemos ver cómo va a ir el cálculo me preguntaba más bien si algún aspecto nuevo podemos aprender estudiando bastante grandes desviaciones dinámicas y los modelos de pines decís yo creo que uno de los mensajes es que hay propiedades dinámicas de las fluctuaciones dinámicas de las trayectorias que están asociadas a las propiedades termodinámicas del estado estacionario conectado con esas trayectorias una cosa interesante que ves en los ferromagnetos y en estos videos de spin también es que si vos estás en una temperatura donde la fase ordenada donde el estado estacionario es desordenado entonces estás en el paramagneto puede haber fluctuaciones dinámicas donde los estados que ves son los del estado ordenado entonces vos decís estoy paramagnético pero es más probable que haya fluctuaciones que te hace es más fácil para el sistema dejar de ser activo teniendo una fluctuación dinámica tal que la estructura de los estados es la del vidrio del vidrio de spin y viceversa entonces yo creo que es importante saber estos diagramas de fase extendidos dinámicos porque te dicen que puede suceder en fluctuaciones en trayectorias que fluctúan bueno más preguntas colegas no perdón o perdón salvador adelante y luego vamos a poner si te voy a poner mi cámara para doctor garrahan excelente su plática muy novedosa para mí desde luego yo quisiera preguntar supongamos que tenemos un plasma de helio y que digamos hacemos el registro de respecto de emisión y desde luego este va a ser una curva prácticamente como de ruido en el sentido de que podríamos tener en ese plasma algunos sistemas que podrían ser por ejemplo helio ligado sistemas ligados tipo helio y que producen transiciones y emiten también líneas de emisión dentro de ese espectro y quedan embebidas en el espectro de fondo de ruido si yo yo mi pregunta es podría yo clasificar a ese como un evento raro y si es el caso esta teoría que usted nos presenta podría distinguir un poco sobre ese evento raro aislado del resto de los eventos de fondo esa es mi pregunta a ver no sé muy poco pero tratando de traducir es decir si uno tiene un sistema que emite que tiene alguna algún comportamiento observable de ese tipo hay muchos sistemas atómicos que también que emiten y que emiten de manera diferente dependiendo de los estados en los cuales están lo que fuera los átomos las moléculas etc entonces va a haber una distribución en el patrón de emisiones que es lo que usted estaba diciendo y va a haber fluctuaciones algunas fluctuaciones que van que lo sacan de lo que es típico hay dos posibilidades si estos eventos raros individuales están descorrelacionados lo más probable es que el patrón de distribución sea gaussiano si es correcto si hubiera correlaciones estos métodos capturan eso capturan correlaciones temporales o espacio temporal si hay correlación en el sentido que uno emite a menos o emite una característica diferente implica que otros lo van a hacer también eso puede aparecer como una transición como una coexistencia de dos dinámicas diferentes los ejemplos que conozco porque los hemos mirado bastante son lo que se llama la intermitencia en sistemas atómicos cuando uno tiene sistemas atómicos que pueden estar en un estado o en otro no tienen que ser sistemas de muchos cuerpos pero en un estado o en otro el patrón de emisiones es intermitente entonces emiten mucho emiten poco por ejemplo emiten mucho emiten poco y si uno estudia con estos métodos ese tipo de problemas lo que ve es que esos dos patrones de emisiones son dos fases diferentes y uno ve los saltos los saltos lo que se llama los quantum jumps originales es la intermitencia es emite mucho emite poco emite mucho emite poco y entonces uno puede demostrar que esas son dos fases diferentes una densa de muchas emisiones y otra poca densidad así que yo creo que hay muchos sistemas en los que esto probablemente se puede se pueden estudiar de esta manera muchas gracias y me parece que eso es importante al menos si entiendo bien digamos para una interpretación de teoría de información también puesto que en el espectro completo que menciono va la información completa del sistema y cuando mencionaba esto del evento raro pues si se me ocurrió que probablemente existan dentro de ese esquema de núcleos de helio y electrones que se forme como evento raro en ese ambiente el átomo de helio que va a producir transiciones específicas dentro de todo ese espectro entonces me parece interesante principalmente las últimas transparencias que mostraba de cómo se puede digamos visualizar un evento raro dentro de todo el espectro digamos que sería la curva gaussiana que nos mostró y ese evento raro está en la colita de la curva eso me pareció muy interesante gracias gracias salvador que querías comentar no la verdad que no me acuerdo quizás era lo de grandes desviaciones de videos de spin ahora te quería decir nada más que la cuenta para algo como el pspin de una gran desviación que yo sepa si nadie la hizo analíticamente debería ser bastante sobre las mismas líneas que no espérate que un paper que hicimos con Giulio Viroli por el año 2000 no tenemos muchos papers juntos así que fácil de encontrar donde en realidad no hacíamos una gran desviación pero pedíamos que las trayectorias fueran periódicas de periodo dado y eso te lleva a que el ansatz dinámico se vuelve bastante más jodido pero de la misma manera que yo creo te daría las grandes desviaciones creo y piensas Jorge con tu intuición que sería interesante echarlo en vista para eso está muy relacionado con estas cosas que estamos haciendo ahora de tratar de entender pero si querés lo hablamos más vos y yo separadamente que estamos tratando de hacer de conectar con Strange Metals porque es un poquito lo que decía Juanpe de hacer sistemas docuásticos a propósito la filosofía es la misma lo que nosotros decimos es que un vidrio con muchos estados como sistema estocástico deviene por razones bastante simples de ver pero que requieren diez minutos deviene un sistema con muchos ground states cuántico y eso es lo que ellos llaman Strange Glass Strange Metal y esas cosas y entonces a mí me interesa personalmente porque me interesa ese puente está muy cerca de las cosas que está discutiendo Juanpe pero ahora toca una frontera nueva que es que yo no era consciente que es la de los Strange Metals y Strange Liquids y todo eso ah que interesante si si quieres otro día hablamos si si fantástico bueno Juan ya hemos abusado mucho de tu amabilidad una lástima que no te podamos tener aquí en la ciudad de México con nosotros pero al menos bueno ya se va a dar ya se va a dar mira la verdad es que no quiero decir cuándo se va a dar porque tarde o temprano se va a dar y a ver si a todos los colegas los podemos tener de aquí visitándonos espero que sea más tarde más tarde o sea más pronto que tarde organizarte algo en Cuernavaca por supuesto de hecho tenemos aquí un colega de Cuernavaca Hernán Lasralde y podemos hablar con él y con ahí me lo encontré dos veces a él así que lo organizamos ahí o en la UAM en mi nueva universidad también lo podemos organizar algo bueno colegas agradecemos a Juanpe esta charla tan fantástica muchas gracias Juanpe los office model ok perfecto saludos a todos y suerte un abrazo hasta luego yo